El guarda forestal que siempre está pendiente del fuego Conoce bien la verdad, sabe qué hacer Si de repente todo empieza a arder Y cuando salga el sol Cuando salga el sol Ya no habrá fuego Será el salvador Del bosque entero Si en el bosque él ve una luz Es que hay fuego en el sur Sabe dónde estás tú Si en el bosque él ve una luz Es que hay fuego en el sur Sabe dónde estás tú El guarda bosques es quien lo sabe hacer El guarda bosques es quien lo sabe bien El guarda bosques es quien lo sabe hacer El guarda bosques es quien lo sabe bien El guarda bosque es quien lo sabe bien Que siempre está, que siempre está pendiente del fuego Cuando huele el sudor Cuando huele el sudor Es que hay fuego en el sur Es que hay fuego en el sur ¡Gracias! ¡Gracias!